Cumbia Nortena Jonathan Reyes Se quiere No has dado diciendo que yo por tu amor Que soy autistico y muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por ello yo vengo, vengo a aclarar Yo te he dicho a ti que yo te quiero ¡Vamos! Yo te he dicho a ti que yo soy tuyo Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma en tristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes ni querer Y se nos ha hecho una costumbre de llevar alegría y música norteña Cumbia Norteña A todo nuestro querido país Octubre Pronto Bolivia Bolivia No sé si soy feliz No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz No sé si estoy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes Y te vas, te vas Vienes, vienes Y no te importa nada, nada, nada Vienes, vienes Y te vas Con Alejandro Ven si te vas, te vas Vienes y te vas Y como vienes, si te vas Yo me voy Bailando señor, bailando ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!